Esta semana se disputan los partidos de vuelta en los octavos de final de la Conca Champions 2024 y por eso hoy vengo a actualizar mi pronóstico de quienes creo que son los equipos favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Bueno y ya llega a su final la segunda ronda de esta Copa de Campeones 2024. Ya pasamos por la primera ronda y esta semana vamos a finalizar todas las ocho series de los octavos de final. Ya la semana anterior se jugaron los partidos de ida y por eso hoy vengo a actualizar como les decía mis pronósticos de cada una de las ocho series ya conociendo el contexto de lo que sucedió la semana anterior. Así que entramos de una vez en materia. Vamos con los partidos que se van a jugar el día de mañana, martes, cuando la primera serie, la que arranque, será entre Columbus Crew y el Houston Dynamo. Recordemos que en el partido de ida en condición de visitante el Columbus Crew consiguió una victoria por la mínima de 0 por 1 y por ende tiene la ventaja no solamente en el global sino también de haber anotado en condición de visitante y que muy rápido les comento mi porcentaje original había sido 55 para Columbus, 45 para el Houston y por esa victoria por la mínima aunque más o menos era lo que esperaba pero por Houston ni siquiera haber podido anotar aunque fue un partido muy peleado. Mi porcentaje ahora es de 65% para el conjunto de Columbus y el 35% restante para el Houston Dynamo en este partido que se va a jugar en el Lower.com Field de Columbus, Ohio. Como les decía está ese asunto del gol de visitante, evidentemente Houston lo puede llegar a conseguir también y por eso también pensé en no tirarlo tanto y haber dado tal vez un 60-40 pero sí me parece que Columbus en su casa se vuelve muy fuerte, que tiene esa ventaja aunque sea mínima y que por eso va a poder o al menos lo veo como el mayor favorito para llevarse el cupo a la siguiente ronda que además les comento contra quién sería eventualmente el que avanza entre estos dos equipos va a esperar rival de entre Tigres y Orlando City que también se va a resolver el mismo día de mañana y que ya casi vamos a comentar más adelante. Así que ahí está también el cuadro del torneo. Continuamos ahora con la segunda serie, también el día de mañana martes cuando Pachuca en el Estadio Hidalgo reciba a Philadelphia Union, una serie que en territorio estadounidense finalizó 0x0 así que está completamente abierta la serie y que les comento también de una vez mi porcentaje originalmente le había dado 65% a Pachuca y 35% a Philadelphia pensando que Philadelphia estaba bastante lejos de poder competir o que tal vez ya se ha faltado un poco más y que Pachuca estaba muy sólido en el fútbol mexicano pero por ese 0x0 en la vida lo voy a nivelar ligeramente, 60% para Pachuca y 40% para Philadelphia Union sigo pensando que el conjunto mexicano es el favorito, además va a cerrar esta serie en casa estará frente a su público, podrá sacar esa casta internacional que tiene Pachuca y que ha demostrado a lo largo de este milenio pero que aún así, ojo con Philadelphia porque puede encontrar ocasiones para hacerle daño a Pachuca y si el conjunto mexicano no aprovecha las que tuvo como sucedió en el partido de ida, entonces ahí ojo con que se le pueda complicar la serie pero aún así, como les decía, sigo viendo favorito al conjunto mexicano y que les comento que el que avanza entre estos dos equipos esperar al rival de entre el Robin Hood de Surinam y el Herediano de Costa Rica digamos que entre comillas la llave más sencilla porque salió la revelación del Herediano y además el Robin Hood que fue el campeón del Caribe y por eso estaba ya instalado en los octavos de final, pero bueno, estos dos equipos que creo que de una vez les adelanto sería cualquiera de los dos favoritos en la siguiente ronda para meterse a unas semifinales así que ojo con el camino de estos dos continuamos con ya el último partido que se va a jugar el día de mañana martes cuando Tigres reciba en el estadio universitario al Orlando City como estábamos hablando antes, una serie que también finalizó 0x0 en el partido de ida la semana anterior y que también les comento cuál es mi porcentaje inicialmente había dado un 65% para Tigres y un 35% para Orlando y este de hecho ni siquiera lo había apuntado porque estaba indeciso así que sobre la marcha voy a actualizar mi porcentaje aquí vamos a analizarlo un poco, se dio ese 0x0 y creo que Orlando tuvo ocasiones para haberlo ganado también las tuvo Tigres, pero fue un partido muy peleado en el que sin embargo me parece que sucedió más o menos lo que estábamos esperando tal vez yo consideraba que Tigres iba a poder sacar una victoria y al final no fue así pero está el asunto de que Tigres no anotó en condición de visitante así que ojo que se le puede complicar así que aquí como les decía sobre la marcha creo que voy a poner un 55% para Tigres y un 45% para el Orlando City sigo considerando a Tigres como el favorito pero si me parece que le hizo falta un poco más para haberse posicionado como el equipo que ya llegara sin muchas dudas en este partido de vuelta y se le puede llegar a complicar entonces evidentemente lo sigo viendo como favorito porque cierra en casa porque ninguno de los dos equipos tiene ventaja porque a Orlando se le puede complicar jugar en territorio mexicano pero ojo que un gol del conjunto estadounidense puede empezar a complicar las cosas a Tigres porque lo obligaría a anotar dos goles por no haber metido gol en Orlando así que ojo ahí con esa serie y que también les comento bueno, nada más lo de ratifico lo que había dicho antes que el que avanza entre estos dos equipos se va a enfrentar al que ya un poco más temprano haya conseguido el boleto entre Columbus y el Houston Dynamo eso sobre el día de mañana ahora nos pasamos a las series que arrancan el próximo miércoles miércoles 13 de marzo el primer partido a primera hora será entre Robin Hood y el Club Sport Herediano en el Franklin Estad Stadium en Paramaribo allá en territorio sudamericano una serie que tiene la ventaja del conjunto costarricense que en casa ganó 2 por 0 y que ahora pues se posiciona evidentemente como favorito les comento mi porcentaje había sido este así se lo apunté pensé que no lo había apuntado Robin Hood le había dado 35% y 65% al Club Sport Herediano y esta es una de las series que ya inclino bastante le había dado el beneficio en la duda al Robin Hood de ver si podía ser algo distinto pero no solamente en el marcador sino en el desarrollo el partido no convenció para nada y por eso le doy 15% frente a un 85% del conjunto costarricense y creo que tal vez me pueda llegar a quedar corto porque de nuevo si vemos cómo se dio el partido en Costa Rica el Herediano pudo haber ganado por 1, 2 o 3 goles más si hubiera tenido más puntería y que veo muy poco que lo que puede hacer Robin Hood aunque esté jugando en casa para remontar esta serie además no anotó en condición de visitante y ya un gol del Herediano lo pone completamente cuesta arriba entonces ya por eso esta serie la veo casi casi liquidada pero aún le doy ese beneficio y la duda a ver si en casa puede hacer algo distinto y aquí vuelvo a ratificar el que avanza entre estos dos equipos se va a enfrentar al ganador de Pachuca y Filadotea Union que ya previamente habrá conseguido su boleto a la siguiente ronda de hecho ya con eso se resolverían las dos partes de arriba del cuadro y procederíamos ahora sí a hablar de las partes de abajo vamos con la siguiente serie y es esa entre el Inter Miami y Nashville que también será el miércoles en el Chase Stadium de Miami no había aclarado ese asunto de que le cambiaron el nombre ya no es el Drive Pink ahora es el Chase Stadium me lo habían dicho en los comentarios del video anterior y por eso es que estaba un poco confuso ahí el asunto con el nombre pero bueno está esta serie que finalizó dos por dos en el Jerry's Park de Nashville la semana anterior y que originalmente le había dado 60% a Miami de avanzar y 40% para Nashville y aquí lo vuelvo a nivelar 55% para el conjunto de Lionel Messi y compañía y 45% para Nashville aquí está la serie que me parece que es más complicada de analizar sobre todo luego de lo que sucedió en la ida porque el Inter Miami se vio bastante mal Nashville fue superior pudo haber ganado el partido y que incluso pudo haber anotado más goles y dejó escapar la victoria pero hay que ver el contexto en el que el Inter Miami va a jugar ahora en casa ha estado mejorando sobre todo en la Major League Soccer y por eso es que todavía le doy el beneficio y la duda de que es el favorito para avanzar a la siguiente ronda pero sí creo que perfectamente Nashville se puede llevar esta serie entonces pues complicada serie de analizar porque cualquier cosa puede llegar a suceder si me centrará en méritos o en el desarrollo de lo que sucedió en la ida daría como favorito a Nashville pero creo que por el contexto es que sigo dando como favorito aunque sea ligeramente al Inter Miami así que está también esta serie y que les comento que el que avance entre estos dos equipos se va a enfrentar al ganador entre Monterrey y el FC Cincinnati así que estará esperando rival por unos cuantos momentos o no por un día porque la otra serie ya es la del último día y para finalizar los partidos del miércoles tendremos el cierre de la serie del clásico mexicano América que en la Azteca va a recibir a las Chivas de Guadalajara ya para cerrar la jornada del miércoles como les estaba diciendo y que originalmente le había dado 60% a la América y 40% a Chivas y esta ya la tiro por completo un 95% para la América y 5% para Chivas y no lo tiro 99-1 como suelo hacer cuando se dan este tipo de resultados porque vuelvo bueno no lo había dicho pero América ganó en territorio de las Chivas 0 por 3 entonces en un contexto así usualmente ya haría 99 contra 1 porque es una remontada muy grande pero por ser el clásico mexicano y porque se pueden llegar a dar algunas sorpresas o que llegue al menos a incomodar un poco Chivas y mejora aunque lo veo muy muy lejano porque hemos visto el rendimiento que está teniendo en la Liga MX pero solo por ese beneficio la duda le dejo el 5% pero es una serie que ya está prácticamente liquidada y a la América que tiene casi los dos pies en la siguiente ronda y precisamente les comento contra quien se enfrentarían porque el vencedor va a esperar rival de entre Liga Deportiva La Juelense y el New England Revolution que se va a dar al día siguiente y que precisamente es la siguiente serie de la cual vamos a hablar ya estos son los últimos dos partidos las últimas dos series que se van a cerrar el próximo jueves 14 de marzo a primera hora el Alajuelense Tico se va a enfrentar a New England Revolution en el Alejandro Morera Soto de Alajuela una serie que también ya está prácticamente liquidada por no decir completamente liquidada New England ganó en casa 4 por 0 y dejó al conjunto costarricense muy lejos de poder competir esta era la serie en la que creo que me quedé muy lejos con el pronóstico creía que New England y lo sigo creyendo no es un conjunto que tenga el suficiente nivel para llegar tan lejos en esta copa de campeones tal vez el camino le quedó relativamente sencillo se enfrentó a un Kai que le dio poca resistencia y ahora se enfrentó a un Alajuelense que estaba mal yo creí que no estaba tan mal y por eso había nivelado bastante había dado un 51 contra 49 como pueden ver quedó bastante lejos de lo que vimos en la cancha pero sigo pensando que New England frente a un conjunto de mayor jerarquía se va a quedar muy corto pero bueno el Alajuelense llegó en un pésimo momento y se llevó una goleada que ya como decíamos deja la serie prácticamente lista y aquí pues aquí sí voy como les estaba diciendo antes cuando suceden este tipo de contextos 99% para New England y solamente un 1% para el Alajuelense que veremos si puede competir mejor ya echaron a Andrés Carevich a su técnico se quedó el asistente ya lo terminaron echando así que hay una incertidumbre enorme ni siquiera saben quién va a dirigir este partido ya parece que tiene encerrado su cuerpo técnico pero tendrá muy pocos días para trabajar si es que llega para este partido del cierre de la serie pero a ver si el Alajuelense puede llegar ahora ya más distendido sabiendo que no tiene nada que perder tratando de mejorar un poco su imagen y ver si puede anotar uno o dos goles para al menos darle un susto a New England pero yo creo que ya remontar la serie lo veo muy muy lejano porque ni siquiera anotaron un solo gol en territorio estadounidense así que poco más que comentar de esta serie y que como decíamos el que avance se va a enfrentar al ganador del clásico mexicano el que salga entre América y Chivas posiblemente sea el conjunto de las Águilas de la América y ya la última serie que va a cerrar estos octavos de final también el jueves Monterrey que en el BBVA va a recibir al FC Cincinnati luego de ganar por la mínima cero por uno en territorio estadounidense había dado un 60-40 en favor de Monterrey y ahora lo inclino un poco más porque más o menos fue lo que estaba esperando así que no lo cambio tanto 65% para Rayados y 35% para Cincinnati que ojo que puede llegar a competir bastante bien pero tiene ya la desventaja en el marcador llega obligado a anotar al territorio mexicano entonces es una serie que se le puede llegar a complicar y como decíamos más o menos sucedió lo que estaba esperando una serie bastante peleada en el terreno de juego pero en la que se termina imponiendo el conjunto que tiene más experiencia y que se impone más a nivel internacional que un Cincinnati que está apenas debutando y por eso creo que Rayados es el favorito pero tampoco lo doy tan favorito porque con una buena noche una buena inspiración que tengan los jugadores del conjunto de la MLS se puede llegar a complicar la serie pero Rayados evidentemente el favorito y ratifico también el que avance entre esta serie se va a enfrentar al que ya haya avanzado previamente entre el Inter-Miami y el Nashville así que ahí están mis porcentajes la actualización creo que no vamos a tener muchísimas sorpresas aunque evidentemente hay que esperar a que se jueguen los ocho partidos pero veo series que ya están completamente liquidadas y en algunas es que se puede llegar a dar alguna sorpresa pero lo veo bastante complicado entonces como siempre quiero conocer sus opiniones de quiénes son los favoritos para avanzar a la siguiente ronda quiénes creen que avanzarán a los cuartos de final así que leo todo lo que tengan que decir aquí abajo en los comentarios de este video y por supuesto si les gustó dejen un like compártanlo suscríbanse para seguir muy pendientes de toda la información de este torneo está pendiente el asunto del ranking o el tier list de las camisetas no crean que se me ha olvidado pero como ando de viaje se me ha complicado un poco hacer más videos ese lo tengo ahí pendiente y en los próximos días ya lo voy a estar haciendo así que para que sepan ese asunto y pues como siempre muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión repasando toda la información y la actualidad de esta copa de campeones de la CONCACAF 2024 2024 2024